Es así como los que se inscribieron para el semillero de dibujo deberán asistir a la institución educativa Alfonso López los jueves de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 12 del mediodía. Los de teatro lunes, miércoles, viernes y sábado a las 4 de la tarde. Baile miércoles y viernes, 4 de la tarde. Canto lunes a viernes a las 5 de la tarde. Los jóvenes deberán asistir a la Ciudad de la Educativa y Cultural América, audiovisuales, miércoles y viernes de 4 a 7 de la noche en el canal RTP. En el marco del proyecto Joven Dejando Huellas, también será creada una escuela de fútbol, la cual será liderada por la Asociación de Comunidades Negras Asocone. Para la conformación de esta escuela de fútbol, se realizó también un proceso de convocatoria, el cual pretende reunir cerca de 150 niños jóvenes del municipio interesados en este deporte. El domingo anterior se desarrolló una reunión con algunos jóvenes que desean hacer parte del proceso y entregaron su opinión del proyecto. En fútbol, ¿qué te parece que en Puerto Berrío se empleen esa clase de proyectos participativos para los jóvenes? Que ayudaría a los pelados que están metidos en la droga, que salgan adelante y se metan a aprovechar ese proyecto para su vida personal y puedan tener capacidad y que salgan adelante. Nos ha parecido muy bien, porque gracias a 89.4, a Noemi y al proyecto que salió, le vamos a meter mucha gara para recuperar a los muchachos, para que se nos pierdan en las drogas, para sacar esos bellos talentos que tiene Puerto Berrío y que nunca se ha podido dar a mostrar. En breves palabras, resúmanos, ¿qué es lo que se va a hacer dentro de la escuela deportiva con los chicos? Una escuela de fútbol, un comité deportivo. Lo que se va a hacer, en breves palabras, se lo voy a reducir, sacar a Puerto Berrío adelante deportivamente. Me parece muy buena porque ayuda a los niños a salirse como de las drogas, de los malos pasos y todo, los encarregla por el camino del bien y les ayuda a tener como una ocupación en el tiempo libre que tienen para hacer algo bueno y que les sea productivo para ellos. ¿En qué te inscribiste? Fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Cuántos goles vas a anotar? Así no lo sé. ¿Qué me parece? No, genial, la verdad es algo que puede, es una gran oportunidad que tienen los pelados de seguir adelante y poder llegar a ser alguien en la vida, al menos de no coger cosas que no deberían hacer. ¿En qué te inscribiste? ¿Cómo así? ¿En qué semillero se inscribió? Ah, fútbol. ¿Por qué fútbol? Es mi pasión, desde pequeño me ha gustado y es lo único que sé jugar bien y estoy aquí para demostrar mi talento como sea.